¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Este es un sistema que se popularizó con el ojo del conocido como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre punta. Cuando no tienen la posesión, tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. ¡Comienza el encuentro! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Busca con quién jugar! ¡Prueba suerte! ¡Prepara el disparo! ¡Les han perdonado la vida! ¡Busca con quién jugar! ¡Balón para arriba! ¡Y aparece para despejarla! ¡Y desbarata su ataque! Y la lanza en largo Será saque lateral ¡Parece que sale de esa! ¡Qué buen juego de pies! ¡Balón arriba! Pedro ¡Está avanzando el pie al gol! ¡La defensa puede respirar tranquila! ¡Balón arriba! Les alegrará saber que no hay goles todavía La controla y tiene espacio Hace lo posible por alejar el peligro ¡Manda un pase en largo! Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota En la tercera era buena sin duda, pero no encontró su destino Pase en largo hacia delante ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Y le hacen falta! Acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes ¡Salta para rematar! ¡No! ¡No ha podido convertir! Busca en el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar Busca una buena jugada Busca una buena jugada Fuega hacia la banda derecha ¡Dentro del área! Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros ¡Se hace con ella! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Qué buen control! La pone a la banda para el defensa ¡Y menuda saldía! Aparece para alejar el peligro Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Un fin en gol ¿Tus impresiones de esta primera mitad? Pues a pesar de lo que diga el marcador Ha estado bastante claro que no ha sido superior En cuanto a la creación de ocasiones Si los dos equipos siguen como hasta ahora Después del descanso Antes o después entrará alguna seguro Y veremos un resultado mucho más acorde Con lo que sucede en el partido Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso Vamos a vivir los segundos 45 minutos Un partido muy reñido hasta ahora Conseguirá moverse el marcador Ahora que tiene el balón ¡Nueva el disparo! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte ¡Busca una buena jugada! La pelota encuentra bien a su dedo ¡Se le va buscando el remate! La manda lejos Y no se complica Está hecho un mago del balón Centro a la olla ¡Arriba! ¡Y cabe el bajo! ¡Buen centro! Pero no tan buena definición Bueno, marcaje es un desastre Sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda Hay que reconocerlo Han sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada además ¡Pedro! La manda arriba Busca una... ¡Dispara! ¡Meguda manopla del portero! El milito es el cuartamento, claro Pero bueno, tiene que intentarlo Pura lección de juego combinativo Se fue por banda Se la saque Busca una buena jugada El partido se acerca inexorablemente a su fin No se han roto las tablas en el marcador ¡La cuelga! ¡Mauro! La manda a la otra banda Habrá saque de banda Hay un defensa desmarcado en la banda Se interpone Y consigue alejar el peligro Abre el juego a las bandas Quiere subir el ritmo Pase a la banda izquierda Pase a la banda izquierda Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Intenta quitársela de encima Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena Retrasan el balón Y vuelven a empezar El partido está acabando Y necesitan un gol Pero ya, cuanto antes Quiere jugarla rápido hacia adelante Otra combinación Y el balón se pasea muy cerca del área Logra despejarla Y vuelta empieza Intenta jugarla a la banda Aunque no ha estado fino del todo Repita el árbitro Termina el partido Las defensas magníficas Los porteros todavía mejor Hoy no ha sido el día de la delantera Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos con el resultado Pero toca seguir trabajando Hemos llegado al final del partido No me extrañaría que el perdedor Tenga ganas de revancha Gracias Julio por acompañarnos Bueno, mil gracias Carlos Gracias